El Universo 4 va a desaparecer, ¿sí? Ya no queda ninguno, ¿sí? ¡No quiero! ¡No me eliminen! ¡No lo voy a permitir! ¿Por qué nos tienen que aniquilar? ¡Me rehúso a que me desaparezcan! Y todos ustedes no lo disfruten, acabarán igual que nosotros ¡Adiós! El Universo 4 ha sido eliminado El Universo 4 ha sido eliminado El Universo 4 ha sido eliminado El Universo 5 ha sido eliminado El Universo 5 ha sido eliminado El Universo 5 ha sido eliminado Gracias por ver el video.